Primicia, más de 500 millones de pesos se están gastando en este momento en el Festival Banreservas. Sí, más de 500 millones de pesos. Y es un festival donde Samuel Pereira, mírelo en pantalla, el director del banco lleva un festival, un desborde, un derroche de dinero en artistas internacionales y nacionales, donde yo tengo los contratos exclusivos, los que están firmados, que todo el mundo ve y sé por dónde fueron todo el pasamano por abajo del boroneo antes de llegar al pueblo. Escuche bien, presidente, en medio de una desgracia como esa que ha dejado la lluvia y no hemos visto las ayudas en los pueblos, ¿cómo permite usted que Samuel Pereira en el Banco Central? Atención, Alicia Ortega, atención, medios de comunicación, páginas. Voy a revelar los nombres de todos los artistas. Esta fiesta es mañana. No dejan entrar cámaras y celulares, pero yo tengo exclusiva los contratos, tengo todos los artistas. ¿Eh? Pueblo dominicano. Es posible que ante esta desgracia que hemos pasado hace unos días se despilfaren más de 500 millones de pesos. Entonces, así es que se compran torres de lujo en este país, los funcionarios. Así es que se compran vehículos aéreos. No me hagan hablar, háganme el favor. Pueblo dominicano, escuche bien, escuche bien, pueblo dominicano. Le voy a pasar todos los datos en breves. Nuestros editores están preparando todo el material para que ustedes sepan cada artista que va, cómo se contrataron, a quién se le pagó, cómo se pagó y cómo fue todo ese engranaje de todo ese montaje que en una tarima y en un escenario todo impresionante. Y los tienen vetados porque no le permiten cámara a los empleados. Vengo en breve, nuestros editores están trabajando y les voy a dar la lista extensa de este festival para que el mundo y el país y usted, presidente Abinader, que usted ha llamado tanto a la austeridad a nuestros funcionarios, pues usted sepa lo que tiene en la mano si es que usted no lo sabe y usted está ciego, presidente. Ya está bueno Luis Abinader, pueblo dominicano de tantos abusos. Son casi mil millones de pesos invertidos en una fiesta del banco que es un festival, un festival al nivel de la magnitud de presidente para que ustedes vayan entendiendo.